Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Ania Duarte y este es mi programa de Try On, donde nos probamos cosas para ver cómo quedan que compramos en internet. Gracias como siempre por tanto amor, por ver todos mis videos y por sus hermosos comentarios. El día de hoy tenemos un video súper lindo porque esta marca me encanta, ya ha estado con nosotros y ellos son Alara, son una tienda online por acá, se los voy a dejar para que vean todo lo que ofrecen. A mí esta tienda realmente me encanta porque sus diseños, su tela son espectaculares, tienen para hacer deporte, tienen para el día a día, también algunos vestiditos, hay bastante variedad y el día de hoy les tengo unos espectaculares que les quiero mostrar. Por supuesto que tenemos que tener código de descuento con Alara y se los dejo por acá para que lo aprovechen. Comenzamos este Try On, acá está el primero en su bolsita y les voy a mostrar un pantalón que a simple vista es bien elegante, color negro básico, miren, súper lindo, pero lo increíble de este es que es un lenny, así que es sumamente cómodo y está para el día a día, para un evento, para el trabajo, hay que tenerlo, miren cómo estirar. La tela súper gruesa y suavecita. Acá tiene esta parte como si tuviera unos botoncitos, pero no, no tiene nada, así que es súper cómodo. La parte de atrás tiene sus bolsillitos y aparte lo bueno de este legging como tal o pantalón como lo queramos ver, te queda el cuerpo como moldeado. Y la parte de abajo es un poquito acampanado, lo cual se ve súper lindo. El siguiente, miren este jumper qué bonito es, lo escogí de este color porque me parece muy cool. Y bueno, la parte de arriba es con una tela también súper buena, estira muchísimo, es doble, así que increíble, no se transparenta nada. Tiene esta forma, atrás de esta manera, sencillo. Tiene este cierre a los lados para más fácil colocarlo. La parte de abajo está muy bonita porque la tela es diferente, cambia, es súper ligerita, súper fresca y también bastante amplia para sentirnos súper cómodas. Acá, bolsillito, también de este lado y la parte de abajo acampanado. Ahora les voy a mostrar un básico que a mí me encanta vestirme así el día a día, pero también puede ser para una ocasión más elegante. Está para los dos. Tenis, tacones, cómo te sientas mejor. Y es este negro. También me gusta mucho. ¿Por qué? Porque la tela es muy suavecita, muy suavecita, muy fresca. La parte de abajo, normal. Me gusta porque queda sueltecito, ancho. Hay más colores, pero yo lo escogí negro porque negro para mí es indispensable. Entonces tiene acá sus botoncitos, estos piedicitos que le da el toque especial. Y la parte de atrás me gusta también que tenga este elástico, como pueden ver. Entonces esto hace que se nos ajuste más a la cintura. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Sigue el turno de este vestidito que me encantó. Su color lindísimo, pero lo tierno es que parece como de princesita. Yo de estos sí no tenía, por eso lo elegí. Por supuesto viene a otros colores, pero este me encantó. Y también lo interesante es que la parte de arriba hasta la cintura es como una líquida, una líquida súper fuerte, estira bastante y no se transparente, es gruesísima. También tiene el top incorporado que para mí es importantísimo. Este y aparte de la cintura para abajo, cambia la tela, aunque no parezca porque por supuesto es el mismo color, la tela es suavecita y ligera. Hace que la falda tenga más movimiento. Tiene su short integrado y aparte el short tiene bolsillito. Eso está genial. Atrás, cruzadito, así. Le toca el turno a un jumper que me encantó porque es súper cómodo y aparte se ve muy bonito. Yo lo escogí en negro y es así, la tela es suavecita, como de algodón, estira muchísimo, es corte estraple. Por dentro, súper importante, tiene esta goma que hace que no se resbale. Genial. Y bueno, la parte de abajo es como onda hippie. Me encanta porque cuando voy a un casting y no quiero que nada me aprende, este está increíble. O incluso para ir a un lugar más cómodo, es muy yogui, este jumper. Y bueno, es súper ancho, pero la parte de abajo viene de esta manera, con este aguchadito para que haga una mejor forma. ¡Gracias por ver el video! Ahora viene de mis favoritos. Miren este vestido tan bello. En mi caso, para jugar tenis, jugar padel, está genial. O para el día a día. Color blanco. Me encanta el cuello, la forma del cuello. La parte de atrás es así, abierta. Y tiene esta formita en UV en la parte de adelante. También me gusta mucho porque tiene esta parte agregada, que es como un toncito de hacer ejercicio, para sentirnos cómodas. Eso está perfecto. Y bueno, la espaldita, su short, abajo, integrado. Y lo mejor, lo mejor, aparte de que es hermoso y cómodo, es que la tela, por ser blanco, es bastante gruesa y no se transparenta. Y lo mejor, lo mejor, aparte de que es hermoso y no se transparente. Y lo mejor, lo mejor, aparte de que es hermoso y no se transparente. Llegamos al final de este video con mis amigos de Lara. Espero que les haya gustado todo lo que les mostré el día de hoy. Como siempre, acá abajo en la descripción les dejo la página web, el código de descuento, los links, para que vean todo lo que tienen. Voy a estar muy, muy pendiente de sus comentarios. Y si no se han suscrito, los invito a hacerlo. Como siempre, gracias por llegar a este punto del video. Los quiero muchísimo. Besos y nos vemos en un próximo tutorial.